En el barro del camino se oyen bestias, dorotea las animas Tras las huellas de la historia Una cargaza, la otra tramanteca Personajes, vivencias, anécdotas Por el programa Tras las huellas de la historia Pasaron gran cantidad de relatos que vale la pena recordar Este viernes 26 de junio volveremos a escuchar a un hombre Que Pérez Celedón le guarda un gran cariño Don Joaquín Quincho Delgado He estado acostumbrado desde 7 años a andar en la calle Y eso ha sido el éxito ¿Te aburro en la casa? Me aburro en la casa Me aburro en la casa porque yo no estaba acostumbrado nunca Nunca, mi papá nos acostumbró de chiquitillos de 7 años Cholito a las 5 de la mañana van para afuera Vean a ver que hacen porque hay que comer El día que no trabaja uno no come Tener esos dos hijos que no tienen vicios de nada Son empresarios, son trabajadores Ellos van parando Empezamos a trabajar jornaleando en Atenas Ganamos 40 centavos en ese tiempo Y hervando arroz para llevar el sustento de la casa Así Fue muy duro A través de los años se nos hizo un poco duro Y ya la familia se fue criando Y pensamos en venirnos a un lugar Que hubiera bastantes tierras buenas para trabajar En Atenas estuve peluqueando Y peluqueaba ¿Ah sí? Y entonces no había un barbero en Pehuay Entonces yo peluqueaba a la gente Sentado en una piedra que ahí están en Pehuay Ahí estaban unas piedras redondas, grandes Ahí está esa piedra, ahí sentada la gente Y yo la peluqueaba con unas tijeras Ganaba 50 centavos para comprar el diario Tras las huellas de la historia Este viernes a las 5 de la tarde En TV Sur Canal 14 Y también en nuestra señal en vivo Para que lo vean en cualquier parte del mundo En www.tvsur.co.cr Tras las huellas de la historia Personajes, vivencias, anécdotas San Isidro era quebrada de los chanchos La alegría era guitarra y concertina La alegría era guitarra y concertina La alegría era guitarra y concertina